Beto Alfa Noticias Mexicanos, feliz inicio de semana a todos Gracias por estar aquí, esto es Beto Alfa Noticias Oiga, hace unos días, la licenciada Berta y yo Estuvimos necios y dice, y dice, y dice De que migrantes centroamericanos y de otros países Ya tenían un INE, ya tenían papeles Y aparte estaban recibiendo un apoyo de 2.500 a 6.000 pesos mensuales Oyeron bien Pero muchas personas nos dicen que esto es obra de nosotros Que queremos dejar mal al presidente López Obrador Ante los mexicanos, y esto no es así señores No es así, ya que tenemos las pruebas Nosotros lo hemos comprobado Que migrantes ya tienen INE Ya tienen una CURP Ya tienen un RFC Ya tienen número de seguro Y tienen su tarjeta Donde el gobierno de México Les da su apoyo de 2.500 a 6.000 pesos mensuales Con el impuesto tuyo mexicano De nosotros los mexicanos Ok, así que les tengo las pruebas contundentes Para que de una vez quede claro Y de una vez sepan que es la verdad Y que nosotros no estamos inventando nada Porque no somos de ningún partido político No somos chayote, aquí no hay chayote Como mucha gente dice Aquí no hay nada de eso Así que compruébalo Y juzgue usted mismo No olvide darle like a este video Para que más mexicanos se enteren de la verdad Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video De tres meses se tardan Para dar la credencial permanente de México Tres meses se tarda Eso sí que en los tres meses Les dan 2.500 pesos mexicanos De bono mensual Y 1.600 de una tarjeta de LOXO Mensual para su comida Y los 2.500 es para que paguen Renta de un cuarto O hay que razón Es lo que les puede decir por el momento De tres meses se tardan Para dar la credencial permanente de México Tres meses se tarda Eso sí que en los tres meses Les dan 2.500 pesos mexicanos De bono mensual Y 1.600 de una tarjeta de LOXO Mensual para su comida Y los 2.500 es para que paguen Renta de un cuarto O hay que razón Es lo que les puede decir por el momento Renta de un cuarto 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 Renta de un cuarto